qué onda comadres voy a comer unas calabacitas que quedaron de ayer y ahorita están bien recalentadas pero pues es como saben más ricas realmente me quedaron bien buenas un cafecito pues ya volvimos de vacaciones no fue muy bien el propósito era era ir a ver el carnaval de casablanca casablanca es un ejido que está cerca de guasave pasando guasave ahí en sinaloa tiene una tortita se me gusta quemadita pues ya volvemos de vacaciones y aquí vamos a andar echándole ganas a los canales y a los youtubers vamos a agarrar la tortilla como cucharita y que tengan feliz miércoles comaditas las quieren un chorro, las quieren un chorro, un chorro